Y la gente ni se enteran, claro. En particular, Cibeles era dorada en Frigia, bajo la forma de una piedra negra caída del cielo. Famosa es la actitud de la diosa Isis, como apartando un velo, de donde aparece la expresión popular del velo de Isis. Note el lector como todas las catedrales góticas poseen en sus criptas imágenes de vírgenes negras y como todas tienen en sí mismas nombres que son advocaciones de la Virgen, que aun cuando así sea declarado, no quiero yo relacionar con la Virgen María en particular, sino más bien con la referencia a la Virgen que será madre en potencia o bien la tierra que espera ser labrada para producir frutos. Y ellos creyéndose que adoran a la Virgen María. Lo anterior solo quiere ser un pequeño indicio, que permita a los ojos inquietos ir más allá y detectar más símbolos ocultos en la obra, pues son tantos que es posible escribir toda una enciclopedia y aun tendríamos que continuar buscando, si pretendemos detectarlos todos. En todas están expresados simbolismos relativos a la ubicación del altar y el número de gradas que lo levantan del nivel del suelo. ¿Recordáis cuando hablábamos del papado, o sea, del papa haciendo viajes por ciertos lugares cuando le preparaban el lugar donde él se iba a aposentar en su trono? ¿Qué tantas veces contábamos los escalones hasta llegar a él, etcétera, y en las misas y demás? Porque todo tiene este simbolismo. El número de gradas también es importante para determinar por su cantidad qué simbolismo quieren decir. ¿Entendéis? No hay nada de agua clara por ningún sitio. Las columnas que adornan las naves y las tallas de éstas se corresponden con el trabajo alquímico y su ubicación se corresponde a sucesos astrológicos y astronómicos que maravillaban a los sabios alquimistas y astrólogos de la época. La presencia de los cuatro elementos es ineludible en la obra, al igual que los cuatro mundos representados en el árbol de la vida. No es casual en nombre femenino y la función de útero que tienen los templos formando, o más adecuado decir, gestando a los que en él penetran con la sabiduría de la ciencia oculta. ¿Qué es el obelisco? No es el símbolo fálico y además, ¿dónde está puesto? Que hay a su alrededor un círculo que representa el órgano femenino. Pues es lo mismo en los templos, lo mismo. Se fecunda la sabiduría de la ciencia oculta que penetra en ellos. ¿Vale? Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y ya veis, ¿qué hay siempre detrás? Astrología. Astrología. Recordad que ahora os he dicho lo del obelisco y el circulito, como está precisamente en la plaza de San Pedro, en el mismísimo centro, delante mismo del Vaticano, de la fachada principal. ¿Y por qué os digo ahora esto? ¿Y por qué os hablo de astrología? Vamos a mostrar unas imágenes sobre ese obelisco y lo que hay en el suelo de ese obelisco. Y vais a ver una vez más a quién está sirviendo el Vaticano, si no siguen exactamente todo lo mismo que aquí estáis viendo. Haciendo un resumen de lo hasta aquí expuesto, vemos sin temor a equivocarnos que nada es casual en el diseño de los templos. Hay una carga de simbolismo en la ubicación y orientación de los mismos, apoyado en las leyes naturales y el gran astro, o sea, el sol, que representa la luz por excelencia, el sol. Que en verdad, ya sabéis que representaba a quién? Por el mundo oculto a Satanás. Que en verdad se apropió de un título que también se le da a Cristo, que es el sol de justicia. Siempre ha querido ser Dios, siempre ha querido usurpar el lugar de Cristo Satanás. Por eso cogió estas simbologías y lo pasó al mundo esotérico, mundo oculto, místico, con un conocimiento totalmente alterado de la verdad. Y ellos creen tener un gran conocimiento y están siguiendo a Satanás. Podemos decir también que los templos son diseñados y construidos basados en los mitos y símbolos del rito solar. No en balde considerado Dios único y primordial en casi todos los mitos y ritos de Occidente, aunque todo ello ha quedado velado por la intervención de las religiones diversas, que poco a poco se han ido montando unas sobre otras, hasta dejar más o menos oculto el simbolismo primordial. Y los mismos nos lo están diciendo. A los ojos profanos, pero dejando una huella indelebre. A los ojos acuciosos del iniciado, que de forma clara son capaces de capturar los pequeños símbolos que ofrecen las pistas básicas para su entendimiento profundo. Este artículo firmado por Nicolás Quiles. Aquí veis una serie de letras. Y después nos dice Logia Estrella de Occidente. Es un masón perteneciente a esta logia. Estas iniciales que veis aquí son palabras que quieren decir un significado para ellos. Pero mirad ahora los comentarios que aquí aparecen. Le escribe a alguien que le dice, el templo de Salomón, o templo de Jerusalén, está orientado de oeste a este. Se entra por el este y la parte más sagrada, en la que se encuentra el santo de los santos, el lugar santísimo donde estaba el arca de alianza y la presencia de Dios, está en el oeste. Contrariamente, los templos masónicos, al igual que los de la iglesia católica, están orientados de este a oeste. Escribe Daniel Albolazri. Y diréis, ah, esto lo hemos dicho nosotros aquí, porque es verdad. Este debe ser cristiano. ¿Sí? Le contesta el autor del artículo. Caramba, qué alegría ver su comentario en mi página QH. Daniel Albo, para mí es un honor que se haya tomado el tiempo de hacer tan interesante y asertiva acotación a mi escrito. Estoy seguro que esa particularidad, aparentemente extraña, servirá para que muchos continúen sus indagaciones en el tema. Por ello, no me atreveré aquí a ofrecer una respuesta, ya que siento que mantener viva la pregunta es más importante que ofrecer una respuesta. De nuevo, gracias por su comentario y para mí es un honor ver que usted me ha leído, ya veis, T-A-F, iniciales, y el ósculo de paz que corresponde entre nosotros. Le está escribiendo otro masón, un masón importante. Y resulta que el masón importante le está diciendo lo que nosotros hemos mostrado, porque en la Biblia aparece así, que esto es totalmente contrario, los templos masónicos y las iglesias católicas, como están dispuestas, a lo que Dios dijo a su pueblo que debía construir su tabernáculo y su templo. Porque una cosa es adorar a Dios y la otra es la suplantación que hacen ellos adorando a Satanás. Satanás. Sí, sí que hay que dar una respuesta. No hace falta dejar la especulación para que la gente busque y ya está. Hay que dar una respuesta contundente. O Satanás o Dios, no hay otra. Sabemos la verdad. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir? Gracias.